La Corte Suprema de Justicia acaba de decidir que un crimen de lesa humanidad le aplican el 2x1 y lo dejan en libertad. Y al mismo tiempo, el episcopado acaba de sacar un comunicado diciendo que quiere cerrar la grieta entre todo lo que pasó en la década del 70. Y entonces dice que va a recibir también a los familiares que sufrieron la tortura y asesinatos por parte de los montoneros y del ERP. O sea que va a recibir a los dos. El episcopado dice, vamos a recibir a los familiares que tuvieron gente que lo mataron los guerrilleros y vamos a recibir también una protesta que salió. Salió Estela de Carlotto, salió Cortiña, salió de Buenafinia. Esto es un disparate. Este plan de la iglesia para construir la reconciliación después de la última dictadura es un proyecto terrible, es herir nuestras susceptibilidades, es abrir una brecha más cerrada. Ahora, dejan de decir el compañero papa para poner de nuevo al papa en el barro y decir, este fue un facho toda la vida. Sí, sí, está bien. Yo te dije, bueno. Dos cosas. El fallo de la corte de hoy y lo que hizo la iglesia, de alguna manera, esto que ves a hoy, esto va a prolongarse durante mucho tiempo. Acá hay una cosa que es real. Chicos, es que se partan en compartimentos estancos. ¿Es verdad que hubo dictadura? Es verdad. Sí. Es verdad que los militares fueron unos hijos de puta, pero por supuesto. Pero también es cierto que los montoneros fueron unos hijos de puta. Y que la AAA fueron unos hijos de puta. Las asesinaron a mucha gente. Y que López Rega e Isabelita fueron unos hijos de puta. Y que Cámpora fue un gran hijo de puta. Entonces, si juzgamos la historia, digamos de dónde la juzgamos. La jugamos en el 69 cuando dijo el suegro de Rimoldi Fraga, como es Lanuce. Lanuce. Si le da el cuero que venga, arranquemos de ahí, de esa frase. Y hasta acá fueron todos hijos de puta. O sea, fue una asociación de hijos de puta. Yo lo viví, tenía 20 años. Y me acuerdo cuando mataban a un cabo de policía para sacarle el arma. Los montoneros tienen que ser juzgados por delitos, en algunos casos, de lesa humanidad. Uno de ellos es Bervisky. Hay que investigarlo. Hay que ver qué pasó con algunos crímenes. ¿Quién mató a Rucci? ¿Por qué lo mataron? ¿Cómo lo mataron? Esos son todas deudas pendientes. Ellos arrancaron del 76 para adelante. Sí, sí. Desde acá. Para allá no pasó nada. Arranquemos si le da el cuero que venga. Y cuando Perón vino, la masacre de Seiza. Sí. ¿Qué pasó con la masacre de Seiza? Leonardo Fabio con el revólver en la cabeza. Toda esa payasada. Si sigues torturando gente, me mato. Dijo en el 6, en el 3 de Seiza. Por eso mismo. Arranquemos con ese pedazo de la historia. Yo creo que... Porque, ¿sabés qué pasa? Estuvimos condenados a la vendedora de limones a que si vos llegabas a decir esto hace dos años atrás... Eso. ...te condenaban a muerte. Eso yo te quiero explicar. Pará. Y salía la máquina de difamar... Sí. ...la operatoria difamatoria que Greco y todo esto. ¿Soriste que hay? Sí, vale. Salían a pegarte, a tuitear. Babi dijo que los militares fueron próceres. Y te cagaban la vida. Pero ahora no les cree nadie porque han perdido credibilidad. Han perdido... La gente le dice, chorros, vayan a devolver la guita. Antes de hablar, devuelvan a que se afanaron. Entonces, están perdidos. Están perdidos. Yo te digo una cosa. La pregunta clave para mí es... La Iglesia y la Corte Suprema hubieran hecho esto que están haciendo ahora si hubiera... No, le queman la Iglesia. Esto se viste lo que va a pasar. Pero escúchame, si por mucho menos le querían quemar la catedral. Por eso. Por mostrar la tita le fueron a quemar la catedral. Por eso... Es el comienzo. Es el comienzo. También la Iglesia tiene que hacer un mea culpa. Por eso. Porque la Iglesia apoyó... Ahora cambias. La Iglesia apoyó el proceso en la época de los milicos y apoyó a los montoneros con Mujica en la época de los montoneros. O sea, hay que ver qué Iglesia hay. ¿Qué hay? Como el peronismo. Hay una Iglesia de izquierda, una Iglesia de centro, una Iglesia de derecha. Siempre ha hubo. Bueno, entonces, ¿y Dios dónde está ahí? Es como la AFA. ¿Dónde está el fútbol? Si la AFA está llena de corruptos. Y el deporte, pues el deporte mismo, ¿dónde está? Es todo guita. Y la Iglesia. Eso lo va a explicar Tony después, que sabe mucho de la Iglesia. A ver qué Iglesia queremos. Queremos la Iglesia de Cristo. Queremos la Iglesia... Entramos todos igual y nos damos la mano en la misa. O queremos la historia que de aquel lado nos cagamos trompadas con este lado. Los curas pedófilos siguen con los pibes. Los curas abusadores siguen con los pibes. El Papa un día es peronista de Puerta de Hierro y al otro día es promilico. A ver qué hacemos, porque la gente se desorienta. Es como con los limones. Hago una pregunta. Esto que hizo la Suprema Corte de Justicia, el 2x1 y todo. ¿Se puede percibir a la distancia como un rebrote de una derecha que viene... O sea, como una disculpa a una derecha fascista y como un rebrote de... A ver, ¿cómo lo puedo explicar? Hasta ahora nosotros estuvimos sometidos a una izquierda fascista, donde todos los que no estaban con ellos estaban en contra. Y fuimos sometidos, periodistas, la gente que no pensaba igual, a los más terribles ultrajes. Ahora pareciera ser como que viene el empoderamiento de la derecha con este gesto de Macri, de la Suprema Corte y del gobierno. Porque tiene que haber un gobierno que admita todo esto desde callarse la boca y permitirlo y no salir a hacer una cadena nacional diciendo que no está la Corte. Bueno, si lo hace la Corte Suprema, vos te podés impedirlo. No, 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 pero vos podés largar un comunicado. Bueno, esto recién pasó hoy, vamos a ver si es en algo. Pero digo, esto marca también un rebrote, yo hablaba con Dodech, de que, ojo al piojo, ustedes tampoco jodan. O sea, la izquierda, esta de Delía, de Esteche, todos estos pelotudos, chicos, no jodan porque ustedes son tan culpables como este. Sí, Estados Unidos es de derecha o de izquierda. De derecha. De derecha. Sí. El lunes, la Corte Suprema de Estados Unidos le dio el veredicto de triunfo a Venezuela como país frente a un petrolero norteamericano o una empresa petrolerona norteamericana que reclamaba por 11 pozos desde el año 2009 que se lo sacó el gobierno. Entiende la Corte que el gobierno se lo sacó bien, que este hombre había hecho una serie de tramoyas para cobrar por los 11 pozos que no le dejaron explotar. El fallo que salió el martes de esta semana falló, dada la condición que está en este momento Venezuela con Estados Unidos a favor de la República de Venezuela. Te quiero decir que es un gobierno de derecha, me estás diciendo vos, pero la Corte... El que votó a favor de Maduro, te quiere decir eso. No, yo lo entendí, tan boludo no soy todavía. No, lo que quiero decir es que tiene que ver eso con la Corte Suprema y el dos por uno a... No, lo que yo... Lo que estamos diciendo nosotros, que es un cambio de tendencia que se da. La Corte Suprema de Justicia y la Iglesia, porque el episcopado por primera vez saca un anuncio de esta naturaleza. Entonces esto a lo mejor indica, está indicando algo, un giro, como la veleta, se cambió el viento y la veleta está mirando para otro lado. Eso es lo que estamos diciendo. Eso. Cálmese. ¿Cuál es el fallo de la Corte Suprema? No, 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 no importa. No, no, ya pasó, ya pasó. Y bueno, lo que sí está claro... Pedime un café, Silvina, para así salir. No, dos por uno. Lo que sí me parece que está claro es que este fallo, hace un año y medio seguramente no salía. Eso es lo que estamos diciendo. Por eso digo, me parece que la Corte Suprema... Falla para donde le conviene. Lo que es grave, hasta por encima aún del fallo. Después del fallo, lógicamente, tiene sus cuestionamientos y demás, pero que una Corte Suprema responda a los intereses... Hay que ver si son los intereses del gobierno, tampoco estamos seguros. Esa es la ideología. Pero claro, pero sí tengo el convencimiento de que este fallo hace un año y medio no salía. A mí lo que me causa mucha extrañeza, y no me deja vivir tranquilo, es vivir en un país donde no tenés Estado de Derecho. Que de golpe, el mismo juez Casanero, que según dicen, archivó las causas ocho años y las pisó, de golpe empieza a juzgar en contra y quiere meter en cana. Que una Corte Suprema, que era elástica, hasta tú se dio el gusto de tenerlo a Zaffaroni, presidente de la Corte Suprema, un papelón jurídico. Y a Milani como jefe del Ejército, un torturador. De golpe, ahora, a todos los que tuvieron castigado, como Luis Patti, preso en Ezeiza, en condiciones infrahumanas, que para poder salir al patio hicieron un agujero en la pared para que salga a tomar sol. En esas condiciones, que fueron, más allá de que se lo merezcan o no, yo estoy hablando de las condiciones que tuvieron. Torturados, maltratados psicológicamente, físicamente. Que ahora de golpe, le reducan la pena. ¿A qué jugamos? Acá fue el indulto a los montoneros, fue el indulto, me acuerdo en la época de Perón, también hubo indulto en el 70. Siempre vivimos indultando. Viene un gobierno indulta, viene otro castiga, se lleva preso. ¿Cómo es la historia? Entonces no hay una ley para todos, o es una ley acomodaticia al gobierno, a la ideología del gobierno de Turma. Esa es la pregunta. Es lo que vos lo dijiste. En la década del 90, con flexibilidad al gobierno de Turma. Distacio. Olvidar. Vos que te hacés esa pregunta. No le busqué más vuelos. Y no hay independencia en los tres poderes, entonces. En los 90... Evidentemente no hay, por eso te puse el ejemplo de Estados Unidos. Por eso te puse el ejemplo. En este momento, fallar a favor de Marudo en Estados Unidos es loco, no lo entiende nadie. Salió chiquitito así. Salió que Trump compró pozo petrolero eso, que deja el otro. Claro, compró él. Distacio, lo que pasa es que en los 90, Menem indulta a todos a general, todo el mundo libre. Ahí está, en los 90. Y de pronto, en los 90. Y después, cuando llega Kirchner, que se pone del lado de las Madre Plaza de Mayo, etcétera, saca y deja el indulto, divide, el indulto queda para Montonero, Serpi y todo lo demás, pero a los demás ahora los vuelven a castigar. Los vuelven a llamar a juicio y le dan cadera perpetua, etcétera. Ahora, mi pregunta es esta. Y ahora el que viene dice, bueno, no, indulto para todos. La pregunta del millón es esta. Sí. ¿Qué seguridad puede tener en una justicia que según el gobierno de turno son los veredictos? Eso es lo grave. Además, hay tres poderes. El que manda pone el color de la justicia. Ejecutivo, legislativo. En los países latinoamericanos. ¡Pará! Ejecutivo, legislativo y judicial. El ejecutivo marca el rumbo. El judicial lo sigue. Porque vos fíjate también que hay un problema, ¿no? Por ejemplo, hoy hablamos de Lía y Esteche. Estos nietos tenían que estar presos hace 10 años, por lo menos. Y cuando le pegaron la trompada, tipo, quemaron la comisaría, ahí tenían que haber ido en cara. Y la dejan pasar, y la hacen largas. Fue citado nuevamente. Entonces, ahí viene Lázaro, va en los hijos, va en el hijo, vuelve la hija, sale el primo, vuelve el cuñado. Desastre. En el legislativo, todos sabemos que responden todo un pito. Dice, hay guita, bajó guita del gobierno. ¿Qué hay que votar? La ley de la pedofilia. Hay guita, sí, voto a favor. Listo. ¿Cuánto cuesta? La ley, la vez pasada de presupuesto. ¿Cuánto cuesta? 40 millones de pesos. Poneselos y los tipos te levantan la mano. Hay quórum, a la mierda. Ese es el negocio de ser diputado o ser senador. Cuando vos tenés, es un análisis nada más, un congreso donde los senadores y los diputados tienen el salvoconducto de no ir preso porque están en la lista y entran como senadores y diputados, o sea que es un garito, un aguantadero de sinvergüenza que muchas veces se refugian dentro de un ámbito supremo, una catedral de la democracia. Como es el congreso, se refugian para no ir preso como va a pasar ahora en estas elecciones si ustedes votan a favor de alguien. Y ya pasó con Benes y pasó con muchos. Entonces la pregunta mía del millón es esta, ¿no? Bueno, estamos parados arriba de un papel. O sea, nosotros estamos parados en el aire. No hay ninguna garantía. Y acá está cuando se habla del abolicionismo y del garantismo. El abolicionismo para los delincuentes. El garantismo está muy bien porque el juez garantista, el fiscal garantista, el abogado garantista es el que te da la garantía de que no vas a ir preso porque a Adelía se le ocurre que te echen de la empresa privada. Cosa que pasó con Cristina, que no había garantía. Las únicas que tenían garantía eran ellos. Ellos podían decir lo que querían. O sea, Ebe de Bonafini o el pelotudo de Greco pueden decir hay que escrachar a Macri, que eso es instigación a la violencia pública. Que es un delito y que habría que castigarlo hoy. Entonces, incitación a la violencia pública de Greco en internet. Entonces, si son los de ellos, no estigmatizan. O sea, que a vos te digan facho, misógino, pedófilo, hijo de puta, gorila, no es estigmatizar. Ahora vos le decís a ellos, puto de mierda, y viene el INADI y te dicen ¿por qué le dijo puto? ¿Qué sé yo? Me salió puto. Bueno, el barrio le decimos puto. Bueno, está estigmatizándolo. Entonces, estigmatizan de un lado, hace todo de un lado. Todo de un lado. Entonces, por eso te digo que ni uno de un lado ni del otro. Yo creo que ni hay que ahora hacerle medalla y beso a Videla, ni tampoco había que haber dejado libre a Garré, que fue a una de las hoteleras en el secuestro de Bungibor, creo, ¿no? O al otro, a Pérsico, que según dicen manejaba el auto en otro atentado, y a Verbisky, ¿entendés? Y a muchos sinvergüenza que hoy están cobrando y haciendo pelotudez y hablando huevada, cuando en realidad tenían que dar explicaciones a la nación argentina, a las cagadas que se mandaron en los 70, pasaron a hacer próceres. Por eso mismo, digo, no me sirve ni que Verbisky y Garré sean ministros, estén en un lugar, ni tampoco me sirve que le digan a Videla ahora que la aceleró por uno y que era inocente. No me sirve, yo necesito juicio y castigo de verdad para todos, y es más, que Bede Bonafini se dice que Macri se tiene que ir, vayan cana, vayan cana, cuando vienen los helicópteros en Plaza de Mayo, regalan los helicópteros, vayan en cana por incitación al golpe de Estado, pero no hay justicia. Entonces, si vos tenés 400 pelotudos ahora, en esta hora, en Plaza de Mayo marchando, y tirando bombas de estruendo, interrumpiendo el tránsito, que vayan presos, y según el color poli, antes los felicitaban, ahora, ayer pasé y estaba Policía y Gendarmería en los alrededores para actuar en cualquier momento. Ni una cosa ni la otra, hermano, empecemos a usar la justicia para todos, que no es tan difícil. Entonces, no veo que haya justicia. Cuando los mismos jueces que cobraban de tus sobres, son los mismos que te tienen que juzgar y condenar, no sirve. Cuando tenés un tipo como Jarvide, que antes de irse le limpió la causa a un montón de tipos que estaban procesados, cuando tenés sinvergüenzas que están en el poder, que te llaman y te dicen, che, acá te llegó una denuncia, ¿qué hago? Y después, al mismo tiempo, te tienen que juzgar. Esto es que lo sepa la gente común, porque usted pobre, a lo mejor, salpicó a alguien con el auto y va preso. Le dicen, mirá, dos años de condena, ¿por qué? Por afanarte una gallina para que coman tus hijos. Dos años de condena. Y un tipo que se afanó el país entero, va, presenta una hoja. Hoy, en el caso de Cristina, se presenta como creyente, cuando en realidad tenía que estar ya... Todos ellos tenían que estar adentro por la duda. O sea, por la duda no. Tenían que estar adentro por el peligro de fuga, por lo que vos quieras. Y si no, tenían que estar adentro. Tenía que haber un juez que digan, che, son inocentes esta gente. No le rompan más las pelotas, no hagan campaña sobre esta gente, que son inocentes. Pero dame un veredicto. No me tengas en asco. Y siempre son los mismos, los que se juzgan y los que se condenan. El día de mañana va a ser Macri juzgado y condenado, y Cristina Kirchner va a estar haciendo la vez de la victoria. Estoy podrido de jugar a... Un día la momia negra es buena. ¿Te acuerdas de Caradajean? Sí. Una temporada de Caradajean era bueno. Otra temporada de Caradajean era malo. Una temporada de la momia blanca era buena. Otra temporada de la momia negra era mala. Entonces, realmente me parece una gran payasada, una pérdida de tiempo, y una falacia de las instituciones, porque, acuérdense siempre, chicos, ustedes que escuchan, Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Si el Poder Ejecutivo tiene poder sobre el Legislativo y el Judicial, si el Judicial pasa a ser nada más que un administrador de justicia del Poder Ejecutivo, si los diputados y senadores están esperando el golpe de teléfono a ver cuánto hay para votar la ley, y si no, no la votan. Cuando todo es a conveniencia propia, cuando vos tenés que los chicos a las 8 de la mañana, 9 de la mañana, andan borrachos y drogados por la calle, y tenés políticos que reparten efedrina, cuando vos tenés que hay chicos que van drogados por la calle y borrachos, por eso se oponen tanto a algunos políticos a que yo hable en contra de cuidar a nuestros hijos, porque se les acaba el curro de vender efedrina y vender merca. Cuando vos tenés que los pibes van borrachos y las empresas que venden alcohol le hacen un piquete a los diputados y a los senadores y le mandan sobre para que voten, que los boliches sigan abiertos toda la noche para vender más alcohol. Cuando vos tenés que, si querés hacer una fiesta de 15, tenés que pedirle permiso a la municipalidad y tenés hasta la 2 de la mañana. Y si hacés una screenfield, esta screenfield, estás tres días rompiendo de los huevos al resto del mundo de los vecinos y nadie te dice nada porque es un negocio con la intendencia. Entonces, hay que, díganme cómo se vive en la Argentina, porque otros países cuando vos nacés te dan un código de convivencia y vos ya sabés cómo es. Pero acá te lo van cambiando el bizcachazo. Entonces, ahora resulta que le dan el 2 por 1 a los torturadores hijos de puta genocidas del proceso. Que hasta ayer eran hijos de puta, genocidas y torturadores. Hoy pasa a ser un 2 por 1 y mañana pasan a ser aquellos hombres que lucharon contra los montoneros. Detesto a los montoneros. Fueron una lacra. Unos hijos de mil puta. No quiero la reivindicación como pide B de Bonafini para seguir con el negocio. Ya está. Está jugado por la moral. Fueron unos hijos de puta tirabomba y asesino. Los otros fueron unos hijos de puta torturadores y asesinos. Ya está. No hay que juzgar nada más. Ni 2 por 1, ni 3 por 2, ni 5 por 8, 40. Juzguemos acá para adelante a Delía, Esteche, a los nuevos montoneros, a los nuevos quilomberos, a los nuevos cínicos, a los nuevos ladrones de la patria. Juzguemos a B de Bonafini por sueños compartidos. Juzguemos a Vudú. Hay tanto, chico, para juzgar. Que si nos vamos a estar ocupando y estamos distrayendo a la gente. Con el 2 por 1, cuando en realidad todavía no arrancamos a juzgar a los que tienen que ser condenados en este momento por chorros. Porque la palabra no es otra que ¡chorros! Sinvergüenzas y estafadores. ¿Ok? Entonces, creo que es eso. Creo que tenemos... Habría que... Hoy escuchamos algo que es bastante coherente. Los parches no sirven. Si vos vas a poner un neumático para competir, no puede estar parchado porque seguro que en la curva te salta el parche y te matás. Hay que cambiar la goma completa. Yo creo que hay que cambiar jueces, diputados, senadores, que hay que hacer una limpieza a fondo de corruptos, separar la paja del trigo y así vas a levantar un país mejor. Pero si queremos edificar una Argentina sobre los cimientos inmersos en mierda, vamos a seguir teniendo mierda. Si nosotros queremos seguir con los de Lía, con los Esteche, con los Cristina, con los Greco, con los Videla, con los Macera, con... ¿Cómo se llama este que era jefe del ejército que ahora está... Milagre. Milagre. Con toda esta caterva de hijos de puta y vamos a seguir teniendo un país de hijos de puta, chicos. Dentro de 20 años, 25 años, 30 años... Anda fuera, Tony, con eso. Anda fuera, mi amor. Vamos a tener dentro de 30 años un país lleno de hijos de hijos de puta. O sea, que los hijos de Milani, los hijos de este, del otro, van a seguir gobernando y el mismo de Júpiter va a ser la bomba de estruendo, los hijos de Júpiter y los hijos que tiene el colectivo van a seguir con los colectivos llevando gente y esta Argentina va a ser el cuento de nunca acabar. Yo tengo que ir todos los días hasta el hospital Muñiz, cerca del hospital Muñiz. Cada vez que paso hay 500 hijos de puta rompiendo los huevos. Todos los hijos de puta, todos los días marcha, 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 hacen la casita, ponen la casita, sacan la escuelita, ponen la escuelita, la carpa blanca, la carpa negra, la carpa lila, la carpa azul. Hay 8.000, 9.000 pelotudos que están al pedo rompiendo los huevos en Plaza de Mayo todo el día porque están al pedo rascándose la bola. El día que se acabe el conflicto no saben a quién joder. Por eso, un día escrachemos a Macri, otro día escrachemos a Babi, otro día escrachemos a Bebo, ellos laburan en el escrache. El día que se acabe la máquina del escrache tienen que salir a trabajar. Así que, les pido, por favor, empecemos a hacer un país de verdad. Yo repito lo que digo todo el día. Con la de los limones, apoyo a Macri porque creo que está haciendo las cosas y las cosas se ven. Mientras las cosas se vayan viendo lo voy apoyando. Lo anterior, lo en blanco y negro, la porquería que vivimos, la mentira, la falacia, la estafa que vivimos, no hay que sostenerla con esto ni alto. Chico, la verdad, tienen que ser juzgados y condenados. Y en el Congreso hay que sentarse en una mesita de madera en la puerta y decirle, ¿vos quién sos? Nico Distacho, ¿yo qué sos? ¿Diputado por dónde? Por Santa Fe. ¿Qué hiciste? ¿Qué leyes hiciste? ¿Cuántas veces viniste? ¿Marcaste el dedo? ¿Quiénes son? ¿Cuántos asesores tenés? ¿Cuánto cobran los asesores? De los asesores, ¿qué tenés? Esta mina rubia tetona, te la estás cogiendo y yo le pago al tipo del Congreso, al que maneja el sindicato del Congreso. 14 putas de un prostíbulo puso a laburar con categoría 1. ¿Quiénes son las putas? ¿Por qué la pusiste a laburar? A la mina que te presta guita porque sos ludópata, la pusiste con categoría 1. ¿Por qué yo le tengo que pagar los impuestos? Tan difícil separar la paja del trigo y encima estos oretes, como de Lía, después te critican porque hablan de vos. ¡Sorete! ¿Qué hablan de vos? Que tuvieron los hijos conchabados cobrando del Estado. Tipos de mierda, desestabilizadores, papeloneros. ¡Amor, amor, amor! Donde los ponés dan vergüenza. Esteche con la cara tapada y un palo en la mano. ¿Qué representante hay? ¿Qué quiere ponerlo en los billetes? Sacarle el jaguar y poner esteche en los billetes. ¿Cuál es la moral nuestra? ¿Cuál es la vara que mide la dignidad de la gente? Que estos oretes tengan voz y voto y que encima opinen y que no estén presos. Entonces a mí, si me paso dos semáforos en rojo, le digo al pelado este que puso fotomulta por todos lados porque lo único que le preocupa al pelado es recaudaguita, le digo, flaco, a mí no me rompan los huevos con la patente. Anda a buscar los de Lía que te rompió una comisaría. A mí no me rompan las pelotas. Anda a buscar los de Esteche que me está trabando el tránsito. ¿Vos querés que yo pague la patente y no me da la calle para que circule? Pero vos sos loco y tenés un pedo en la cabeza. Sacame a los delincuentes y yo te pago los impuestos.